Yo aquí... El péndulo fantástico. Acuérdate que no hay idea de protección, ¿eh? ¿En serio? Muchachos, ayúdenle, por favor. ¿Me voy a subir aquí? Concentración, por favor. ¿Yo voy a hacer esto? Súbete. Santísimo Padre. Aquí estamos y aquí seguimos. ¿Y para dónde nos vamos? Nos vamos para el circo de los hermanos Vázquez que llega a Miami el 26 de julio al 11 de agosto con varios shows y momentos espectaculares. Y ahí está nuestra Francisca que está compartiendo con parte del elenco la mamá de Gennaro y de Franco. ¡Memo, saludos! ¡Salúdanos a Memo! Mira, te están mandando saludos, Memo. ¡Hola, hola, hola! Estamos allá en el estudio, Raúl, Carla, todos. ¡Saludos! Así es, ya como ven, estamos dentro de la carpa del circo de los hermanos Vázquez y bueno, estoy muy contenta de poder transmitir a ustedes la emoción, la energía, la alegría que se vive acá. Se te ve que estás bien emocionada. Estoy muy emocionada. Ahora sí, bienvenidos a el mundo maravilloso del circo, hermanos Vázquez. Estamos viendo, Memo. Colombia para el mundo, el dúo Vanegas en el péndulo fantástico. Esto, familia, es impresionante y según tengo entendido, es uno de los shows que más disfruta la gente, Memo. Pues es que es uno de los actos más peligrosos, imagínate. Mira, si ves, no hay red de protección. Ellos están literalmente arriesgando ahí. Es altísimo, casi topan con la carpa. Y bueno, desde Colombia, orgullosamente para todo el mundo. Y ahora están aquí en Miami. Eso es un poco difícil para ti. Claro. Pero te voy a poner algo más fácil. Y si lo logras, es un reto. Mira, Boris, pásale. A ver, Boris, el tallazo. All the way from Russia. ¿Cómo estás? ¿Qué tengo que hacer? Ok, ladies and gentlemen, and now a breakdance bottle. Everybody dance now. Ay, Boris. Boris. Ay, Boris. I'm the American. Let me show you what I got. Everybody dance now. No, pero ya yo me quedo en el circo. Oh, oh. Buddy, slow down. That one, no. It's morning time. Thank you, buddy. Thank you so much. Un aplauso. Un aplauso. ¿Cómo hago? Ya pasaste esta prueba. Vente, vamos a ver si pasa la prueba. ¿Yo aquí? El péndulo fantástico. Acuérdate que no hay red de protección. ¿En serio? Muchachos, ayúdenle, por favor. ¿Me voy a subir aquí? Concentración. ¿Yo voy a hacer esto? Sopis. Mira al frente. Santísimo Padre. Vamos atrás. Uno. Atrás. Dos. Ok. Vamos adelante. Ay, santísimo Padre, Johnny. Escucha. Para, para. Atrás, atrás, atrás. ¿Atrás? Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Vamos, adelante. Adelante voy. ¡Ay, hijos míos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aplauso! ¡Lo logré! Lo logré. ¿Estás lista para la gira 2025? Estoy lista para la gira 2025. Estoy lista para la gira 2025. Un aplauso para ustedes. En este comienzo de semana con nuestros invitados especiales. Los Alex. Contento estar aquí, los Alex. Oigan, y nos vamos a ir directamente, oh, pero guau, con Mela. Pero ven acá, Mela. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí, Mela? Mira. ¿Qué está haciendo de la tuya? Mira, Raúl. Dime. Aquí estoy con Memo. Claro. Sí, claro. Aquí estoy con Memo. Saludos a Alejandro. Saludos a Alejandra también. Bienvenida a Despierta América. Y aquí viene un poquito más de lo que es la magia del circo, hermanos. ¿Vasquet? Voy a contar. Vienen desde Brasil. ¡Ay, Brasil! Y son papá e hijo. Oh, ¿y están solteros o casados? Bueno, el hijo es soltero. El hijo es el más grandote, ¿eh? Ah, ok. Y el papá es el pequeñito. Ah, pues mi hijo, cualquiera de los dos, yo me lo llevo. Bueno, oye, no, no hay que romper el matrimonio, Mela. No, pero ¿no me dijiste que estaban solteros? Adelante, muchachos, desde Brasil. El hijo es el grandote y el papá es el chiquito. Así es. Oye, te quiero dar la bienvenida, Mela, porque ¿te acuerdas cuando estuviste en el circo, hermanos, más que en Nueva York, con tu gente? Es que visitar a ustedes es nunca olvidarlo. Claro que yo me acuerdo. ¡Ay, mira! Ay, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Cabeza con cabeza, señoras y señores, no hay truco ahí. Ahí está, cabeza con cabeza. Oye, pero eso sí está difícil. Bueno, muchos años de práctica para lograr esto. Yo puedo hacer cabeza con cabeza contigo, mírame. No, pues ya traes ahí el moño, mira, 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 esto está perfecto. Está aprobado, porque qué delicia ir al circo, comerse el algodón, las palomitas, y usted se lleva el car blocker. ¿Irra al circo sin palomitas? No, es como no ir así. Si se va a disfrutar, que se disfrute bien. Pero, ¿sabes qué? También se vive el equilibrio, y esto lo hemos hablado muchas veces, esto de ir a la experiencia, de ir al circo con la familia, que usted lo haga una vez, se come su algodoncito de azúcar, se come sus popcorns, eso es perfecto. Sin duda alguna, la magia del circo a mí me encanta. Hay mundo, obviamente estamos en el mundo de la tecnología, en el mundo de los videojuegos, pero yo siento que la tradición nunca debe morir. De verdad, o sea, yo que tengo a mi niño, a Mateo, a mí me encanta llevarlo al circo, de verdad. O sea, yo creo que son cosas que a mí me encantaban, eran de las cosas que yo más disfrutaba cuando mis papás nos llevaban al circo a todos en familia, y que él pueda vivir eso también, la verdad es que es muy bonito, que vea las cosas en vivo, o sea, no solamente en la televisión o en las redes, sino que en vivo pueda ver los payasos, pueda ver, la verdad es que me encanta. Y se crea, se crean recuerdos también con la familia, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que yo nunca olvido esos momentos, como dices tú, Ale, de ir. El olor es circo, es como agarrar un libro, o sea, no es lo mismo leer en un iPad que agarrar un libro, es lo mismo, o sea, no es lo mismo ver estas cosas en la televisión que ir ahí, el olor. Y ahí van a estar a partir de este viernes 16, en Miami, Florida, Memo, vamos a estar todos aquí en Despierta América y todo mundo puede ir con la familia. Ya estamos de regreso y hablar que esto, o sea, nos ha dejado así de que, ¿qué? Irina Baeva se había mantenido callada después del comunicado que publicó su ex prometido Gabriel Soto, anunciando la ruptura de esta relación. Exactamente. ¿Pero qué pasó? Todo el mundo estaba esperando que ella hablara, rompe el silencio, habla de este comunicado y se defiende de las publicaciones que la acusan de tener una relación con otro hombre. ¿Qué? ¿Sabieron que ella no autorizó aparentemente ese comunicado? Imagínate tú estar un día en tu casa feliz de la vida y enterarte de que te dejaron. Por un comunicado de prensa. Porque ella lo dice, cuando sale esto, nosotros estábamos juntos. Esta relación siempre ha dado de qué hablar. Desde sus inicios, desde el comienzo, la ruptura de Gabriel con Geraldine, la aparición de Irina, ahora que si se casaban, si no se casaban. Y hubo un momento para acá que todo el mundo decía, sí, se acabó la relación y aparentemente, esto es un, decimos nosotros en Venezuela, no sé si ustedes usan esa expresión, un parapeto que existe ahí entre ellos. Y al final, bueno, mira, la verdad muere de pie. ¿Sucedió qué? Ahí está. Que dicen que las cosas que empiezan mal, terminan mal. Totalmente. La gente, la verdad, en las redes sociales, yo, a mí me sorprende, ¿no? Yo no le he deseado absolutamente mal a nadie por un, por muy mal concepto que la gente pueda tener de ella. Digo, se ve que está pasándola mal. La verdad, hay que tener un poquito de compasión. Compasión. De compasión, exacto. ¿La historia continuará? Seguimos en la isla del encanto. ¡Eso! 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 Celebrando nuestros 21 años. No, 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 no. ¿Qué es lo nuestro? Lo de premios juventud. ¡Nuestros 21 años al lado de premios juventud! Sí, exactamente. ¿Y el lema es? Atrévete a más. ¡Wow! Atrévete a más. Este jueves vamos con todo desde la isla del encanto. Puerto Rico, como dice mi yo, cumple, perdón, premios juventud cumple 21 años. Este es el tercer año que lo hacemos desde la isla del encanto. Clarisa Molina, Lele Pons y Huisin van a ser los presentadores. Huisin es el primer debut. Nunca había sido antes presentador. Va a cantar, es su isla. Yo creo que lo va a hacer increíble. Sí, Huisin es de los que arriesgan mucho en moda. Siempre lleva cosas como diferente. Entonces me tienes un poco preocupado, pero no pasa nada. Yo sé que Huisin es de estar a la altura. Este viene entre bien a más desde hace muchos años. Y miren, por otro lado, también queremos comentarles de los agentes de cambio. Porque como siempre, como cada año, premios juventud va a honrar a esas personas que han marcado la diferencia en diferentes comunidades. Y este año los agentes de cambio son Tigres del Norte, Anita y Lele Pons. Que veníamos hablando en el carro, mi yo, que los Tigres del Norte han hecho muchos trabajos con los inmigrantes, el tema de las fronteras. Yo creo que Lele es una mujer que también es un agente de cambio porque es mucho body positivity, ¿no? Muestra su cuerpo con gis. Sí, ha creado conversaciones muy importantes para ayudar a la mujer, sobre todo en la era de las redes sociales, que hay tanta presión para las mujeres para verse de cierta manera. Y yo ahora mismo recuerdo aquel post que puso de la celulitis y muchas cosas que ha hecho. Hay muchos artistas, ya hay muchos nombres. La comunidad LGBTQ+. Y por otro lado, bueno, también los confirmados. Hablemos de algunos nombres, esos que vamos a ver en la alfombra. Prince Royce, porque estábamos hablando que hace unos años, no hace muchos años, hace como 10 años, Prince Royce comenzó en Premios Juventud. Yo recuerdo Prince Royce entrando a Premios Juventud y todo el estadio gritando, ¡Primios! O sea, que pienso que hay grandes momentos que vamos a vivir. Obviamente está Anita, está Tigres del Norte, los hermanos Ezequiel, que estuvimos con nosotros en Punta Cana, estuvimos con ellos. Vamos a estar con ellos, es su primer Premios Juventud. Tienen una nominación, los hermanos Esquivel, que son esos que cantan... ¡Electrónico, ríos electrónico! ¡Me encanta el exceso! ¡Me encanta el exceso! A ti te encanta el exceso, pero no el exceso de sol. Aquí en la Insta le encanta, ya Yaman en cualquier momento saca su sombrerazo. O no le gusta el sol mucho. Vamos a regreso al estudio, muchachos. Como ven, aquí estamos bien informados y les vamos a traer a ustedes todos los detalles de esta próxima entrega de Premios Juventud. ¿Cómo ven la cosa? ¿Cómo ven el paisaje? Yo creo que estamos de acuerdo. El paisaje bonito, pero les tengo que decir que se ven bien guapos. Y nosotros estamos felices porque ha vuelto a casa alguien a quien hemos seguido y aplaudido todos sus éxitos. ¡Nos ponemos de pie, familia! ¡A mi cantante, Cristian Leyes! Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy... Oye, estamos muy felices. Queremos felicitarte, ¿verdad, mi Rauli? Así es, por tu reciente boda se casa después de... ¿Cuántos años como soltero? Casi... Me atraparon. Me atraparon. Ahí está, ahí está. Ay, ahí está la susodicha. Hola, bienvenida de fiesta médica. Está linda, se esconde ahí detrás de cámara. Estuve soltero como 15 años, creo, después de que me empecé. ¿Y qué te hizo que te atraparan? ¿Qué tiene ella de especial que dijiste, sí, con esta, sí? No sé, pero fue inmediato, fue inmediato. Mira qué bonita. Como esos rumores de novela de primera vista, así de... Sí. Qué bonita. Fue una cosa muy rápida. O sea, apenas la vi, inmediatamente algo pasó cuando nos conocimos. A mí. Y al poco tiempo ya sabía que queríamos estar juntos los dos y nos casamos bastante rápido para la media, ¿no? Sí. Pero sí, así, el primero de julio cumplimos un año. Qué bueno. Y que sea para toda la vida. Oye, decía Raúl, bien bonito que estás de regreso. Tus inicios fueron precisamente en la música, luego hiciste actuación, estuviste en películas, en novelas. En novelas, ¿cómo nos hacía suspirar? Después de 20 años regresas a tu primer amor. Así es. Sí, volví a la música y todo esto gracias como resultado de la pandemia, creo que como a todos, cuando nos hemos quedado solos en casa, de alguna manera el ADN de mucha gente en el encierro empezó a brotar. En mi caso fue que después de casi 16 años empecé a escribir música orgánicamente, como para pasar el rato y luego me di cuenta que iba armando un estudio en casa, armaba demos y al final de la pandemia me di cuenta que lo que había hecho... ¡Disco! Había escribido un álbum en pandemia y dije, ¿qué voy a hacer con él? Y me di cuenta que claro, que de eso estaba hecho yo, que eso es lo que yo había hecho toda mi vida. Entra el estudio lo grabé y esto es, y por eso ya me he vuelto a casa, porque de alguna manera volví como a mis orígenes. Mi primera, a ver, para mucha gente es novedad, pero es mi álbum número 7 y el primero lo grabé a los 17 años. ¡Gracias!